muy buenas a todos amigos y amigas como están de hoy espero que muy bien nos encontramos unas más con nuestro gran amigo tombi que está ansioso por comenzar la gran aventura para comenzar vamos a usar la sala de caridad y vamos a ir al nido de fénix la montaña de tormentas ya tenemos la llave grande esto es por el hecho del capítulo pasado pero bueno vamos a comenzar así el capítulo o sea rápidamente bueno obviamente no porque acá no se puede rápidamente si no te morís este siempre me pega pero siempre es infalible por acá hay un cofre me parece que sí me suena que había un cofre por ahí si me suena bastante bien bueno también por ahí me caigo perfecto tenemos la torre de la grande que no está nada mal y el cerdo voló hasta la otra punta continuamos bueno mi intención es que entre un poco libremos esta región del viento lo cual será un gran alivio aparte liberaría un par de misiones también como es esta y otro más que también hay que vamos vamos a ir por aquí y me tiro para cualquier lado o sea no era por ahí he hecho por acá me tengo en esta puerta y magia aparecemos ahí arriba de hecho también te puedes colgar con el gancho perfecto vamos a simular bolsa cerradero tormentosa y bueno aparece una nueva misión montaña fénix y bueno vamos a usar las alas y vamos a ir a la ciudad de los enanos al bosque de los enanos a los ciudades de los enanos ya tengo una bolsa roja y una bolsa recibe para liberar esa zona y está bastante cerca acá por eso vamos a venir acá bueno ya que estamos vamos a entrar acá donde vemos al ladrón y ver qué pasa hola me has oh eres el chico la otra vez al fin me han soldado sabes no no me he escapado ni nada por el estilo por supuesto que nada me tengo que irme ahora vemos como el que estaba preso bueno se va lo han soldado supuestamente y bueno vamos a ver aunque repasa por delante toda la enana pero bueno vamos a seguirlo a ver qué hace ese este es otro evento también vamos a correrlo 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 que se vuelve allá por cierto no acuerdo de esto si no abrimos esta sala de caridad ya vamos a volver por varón pobrecito perfecto acá está oh eh te estaba esperando llevamos una carga ¿te apetece? si me escondió el tesoro en lo alto de la torre de vigilancia ahí enfrente empezamos abajo de la torre y quien llegue arriba primero gana si ganas tú te daré mi tesoro si no hay vertido ¿verdad? solo tú y yo el chaval ¿preparado? por supuesto que sí nuevo evento presto listo ya y bueno básicamente era semente de solo esto es automático todo no traes opción una vez que saliste de ahí no traes opción de arrepentirte listo ya bueno nosotros vamos a ganar 20 kilómetros mira como corre el estaje mira como un comino por las paredes pero bueno nosotros le sacamos una ventaja impresionante es muy sencilla esta carrera más con habilidad este animal y los saldos que da tombi le sacamos 20 vueltas ahí viene el bueno al piratilla wow eres muy rápido muy bien el perdido así que el tesoro es tuyo ah lo he pasado muy bien adiós si el se divertió eso también ahora está buena la carrera aunque es muy sencilla nos dan un ítem y bueno nosotros vamos a mirar por el telescopio si queremos nuevamente nos muestran otra vez la isla pero bajamos sale mucho más que hacer por aquí bueno si hay un par de cosas que podemos hacer por acá que la vamos a hacer de hecho y era excelente ahí creo eso me ha agarrado el bicho sin querer no era ahí no era ahí es por acá por acá por acá si me quedo es por acá muy abajo vamos un poquito más arriba pero este salta muy alto bien perfecto ahí está agarramos semillas de flores nueva misión y ya tenemos opciones ahora vamos a hablar de las semillas de flores y eso me pasa por dudar vamos a hacer primero la semilla de flores y luego la otra opción vamos a agarrar volvemos a la ciudad y ahora vamos para aquí a la derecha y aquí hay un nuevo amiguito me gustaría plantar algunas en el jardín antes de que llegaran esos cerdos había muchas semillas en el bosque ahora todas las flores están marchitas presiento que los cerdo de flores no son la única causa y bueno ya juntamos una semilla vamos a dársela semillas de flores despejadas una misión planta un jardín esto es por tiempo o sea eventualmente va a pasar quizá nunca más veremos flores sí, creo creo que sí creo que sí amiguita y bueno vamos a volver a la zona intermedia de los enanos y no sé por acá pero podría ser por los caminos vamos por acá bastante derecho de hecho todavía no me olvido que tenemos que juntar un par de mariposas eso será capaz que ahora mismo no lo sé realmente bueno, vamos por aquí pasamos por arriba de la puerta no pasa nada no pasa nada también falta liberar esta estatua por acá hay un cofre si no quiero coser uno grande y bueno ¿para qué vinimos acá? porque ¡magia! tenemos la bolsa sobre el diablo entonces cerra la puerta y vamos a entrar por supuesto ¡wow! ¿cómo ya está hasta aquí? esta zona está fuera de los límites y menos para mí el ser diablo tormentoso el único grandioso maestro de la tormenta no es un sitio para gente menuda como tú ahora desaparece tú y tu pelo rosa fuera de mi vista que tengo un pelo rosa mi tormenta siempre ha indicado es para todos ¡jajaja! mucho mejor hago lo que me da las ganas estas tormentas son obras de arte ¿una pulsera de oro? ah, sí el oro es precioso ¿qué pasa por presionar oro? mire esta terrible tormenta aquí mando yo no me menosprecies me encargaré de que entienda quién manda está muy creído este y vamos a bajarle los humos este tira tornaditos bueno, los tornaditos donde siguen o sea, tiene unos super tornados que no me he molado para otro no es tan sencillo este por el hecho de que está lleno de pinches rocas cosas para trepar que a veces son molestas y bien entró se puede complicar este tira se puede complicar mucho pero lo hicimos bastante bien esto se lo pinche por cierto montaña de fenex llegamos a una zona más y nos dan 20.000 puntos ya no hay viento ya no hay viento ya no hay viento este lugar vuelve a ser un lugar tranquilos al fin no tendremos que depender tanto de la sombrilla para acá y podemos acceder a las zonas que entre no podíamos genial tenemos casi todo hecho de los enanos bueno, nos faltan las flores nos falta la estatua nos falta un montón de cosas no voy a decir que tenga la mayoría de hecho porque no y ahora mismo lo que vamos a hacer que vamos a hacer ahora mismo vamos a salir por acá porque me queda cerca si, ya, seguimos por acá nos vamos a transportarnos y vamos a ir al bosque pero primero lo voy a hacer luego no, vamos a transportarnos por la bosque dura iba a viajar a una anciana para que me viera bien pero no cuatro que son nomás tengo qué triste pesita más hay una guerra de coca que sirve para algo igual que pocos plateados son como para una poción que va a servir para luego nos lo dio también el ladrón vamos a la jungla profunda que no esperamos nada esto y es un lugar muy interesante y vamos a descubrir cosas nuevas también suena muy complicada por cierto porque digamos que estos como que están malditos y pues no nos quieren no son son como la tribu que no le da bueno pega mucho esas plantas genial me pego qué pasó me caí está lleno de trampa esto bueno vamos a hablar de las mariposas bueno ya vemos un buen hombre en el fondo y vamos con una picha no una mariposa había por ahí ¿seguís estando? bueno si corramos para la guerra por ahí aparecen mariposas de esas que las necesitábamos por cierto como esa por ejemplo me encantaría juntarla pero me van a matar juntarla creo que ya deberíamos tener todas con esa o falta una o tenemos todo me falta una bueno vamos a juntarla en el lugar más seguro vamos a ir por acá no hay que meterse en esa jaula porque es una muerte instantánea de hecho bueno ahí cobran un cofre que descubrimos muy sabiamente con pura suerte no uno sino dos cofres bueno de hecho de la primera lo puedo encontrar una más una vida más hola ya tenemos todas las todas las cosas las manipulaciones me hablas ah lárgate por favor tú no eres un más que alivio perdona no querés sustarte vengo de la torre de vigilancia en la ciudad de civilización ahí arriba se me ha volado el sombrero y está por aquí en algún lado acabo de ver un mono rarísimo con él pero me da miedo seguirle que que con el mazacari y todo oye si ves un mono raro con unos pantalones a rayas crees que podrías quitarle el sombrero y devolérmelo me suena el mono me suena el mono me suena a Charles por supuesto como que tenemos un cofre y acá tenemos algo hola te tengo que soltar la cabeza o que hola otra vez me parece que no sé esconderme tan bien como pensaba la cesta de comida dices dices que me ha tratado mi padre gracias por tratármela pero no tengo mucha hambre tómate la doy quédatela te centras con mucha energía venga de vez en cuando hay que ser grotón venga toma esto tengo que irme adiós dos quesos y completamos una misión ok esta misión si no la haces a tiempo la puedes perder perfecto que le hicimos a tiempo ya le hemos tomado el pozo de hecho y no hay que meterse ahí abajo ahí tiene mucho cuidado acá eso se va a zafar a último segundo ahí se te puede meter para adentro y listo la ruina la ruina completamente vamos a pasar por acá porque la otra no podía seguir de hecho no por otra cosa bueno aparte está lleno de pinche no es que quiera seguir hola charles me vas a hablar o no bueno yo voy por acá casi que me abogo pero está charles nuestro amigo oh no sabe nadar que vas a hacer supongo que puedo enseñarte a nadar pero oh no plátanos ya me hartan un poco tengo mucha sed tienes algo de ver bueno te lo consigue algo de ver a charles para que nos enseñe a nadar finalmente tombi va a aprender a nadar oh por cierto he encontrado este sombrero a la entrada de la ciudad de civilización si vas allí podías devolvárselo su dueño por mí quien lo haya perdido lo estará buscando se lo está buscando muchas gracias charles gracias por ser tan amable hay uno de estos locos por aquí aquí hay unos plátanos acá me pincho el trasero dos veces no dos tres pero dos solamente dos me hicieron daño una fue de chapa una fue gratis ah oye no vengas por detrás así ¿has encontrado mi sombrero? si lo encontraba ese te supongo si toma ese es gracias si quieres por qué no te pasa por la torre del reloj seguramente no podrás entrar en la fábrica y en el castillo de hierro pero podrás entrar en la torre del reloj siempre que quieras genial completamos una misión más y ahora necesitamos hacer un juego para charles que es acá de hecho vamos a entrar bueno acá no podemos ir por ejemplo ciudad de la civilización castillo de hierro torre del reloj cerrería bueno al dos no podemos ir aún así vamos a ir al que podemos ahora vamos a entrar no queda otra ahora no hemos ido la torre del reloj por acá hay un ser diablo más adelante tengo que darle su bolsa primero para que aparezcan hola eres tú otra vez qué piensas de la torre del reloj es bonita ¿verdad? se llama la ciudad de la civilización y es famosa por su torre del reloj el castillo de hierro y las fábricas de que las civilizaciones si todas las máquinas no funcionan ah por cierto gracias a ti me han devuelto a mi favorito muchas gracias muchas muchas gracias ¿por qué no pruebas el zumo que te he hecho? está bueno ¿verdad? bueno, no pasa también mal de traducción tiene un error de traducción también al traducidos ¿qué? ¿fuiste a buscarlo para mí? pasivamente no nos pedía que trajéramos plátanos para hacer un zumo un momento vale lo exprimo así ¿vale? ¿ves? no sé qué hace pero lo exprime con las manos y hace un jugo por suerte no es para nosotros bien exprimidos ahí tenés bueno mi zumo es muy popular por aquí bébelo no gracias no 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 es para Charles vamos ahora sí se lo vamos a Charles que por suerte no va a saber cómo lo hicieron y él me va a enseñar a nadar es buena gente Charles me cae bien Charles pensé que no pero me cae bien me cae porque está bueno que lo vas a encontrar en diferentes lugares no nos vamos aquí bueno ya que estoy voy a hacer un guardado que hace un millón de años que no ha un guardado bueno perfecto vamos a hablar con Charles hacía una hora y media que no guardaba una hora y media de juego así que como que es mucho perfecto no nos metimos en la jaula pero sí juntamos la salud hola Charles si tenemos un zumo muy rico que te hizo el amigo toma wow suma el plátano gracias luego me lo tomo mejor luego así nosotros ya estamos lejos cuando lo tomen por las dudas ahora te enseñaré a nadar ¿estás listo? sí por supuesto cuando esté preparado salta en el río ahí ahora me tiro así de cabeza y no pasa nada a su rato no sabemos nadar me oyes tranquilicete deja de salpicar tanto por eso te hundes ¿ves? si te relajas puedes flotar pero ten cuidado ahora sin salpicar mucho pulsa botón cuadrado y el botón de dirección cada vez que pulsa el botón cuadrado te muevas hacia adelante no está mal por cierto la parte izquierda del río te lleva a la cascada así que no vayas por ahí hay una buena caída vaya parece que el colegio vamos salta sobre esta escalera de aquí me sorprende que hayas aprendido a nadar tan rápido bueno vamos a nadar ahora eso es lo que vamos a hacer ya aprendimos de nada a nadar aunque todavía nos va a aprender a bucear te quiero ir a nadar ¿no entendiste? me mando solo para arriba si no yo hubiera seguido aquí tenemos un camino aquí tenemos una cascada me encantaría subir por la escalera pero saben que Tomby hace lo que quiere no lo que no quiere vamos a ver Tomby ahí está gracias amiguitos gracias cuesta muchísimo entrar a donde crees en el agua por lo menos bueno casi hicimos bien las cosas estamos muy cerca a completar un reto que no creo que se lo hayamos hecho todo bien porque me parece me falta algo fruta de sabor de sabor ganada genial hola ay pero que estás haciendo hombrecito porque me mordes un momento oh vale ya sé le preguntaré el árbol nobre no está enfadado solo quiere pedirte un pequeño favor como ves el árbol noble es bueno y viejo y ya no puede absorber nutrientes suficientes del suelo cada vez que se va gritando más y más pero hay una forma de restaurar la salud de este árbol en este continente hay rocas acordeón estas rocas contienen agua con muchos nutrientes en su interior si salta sobre ellas y las empujas hasta el suelo los nutrientes se filtrarán en la tierra y el árbol noble recorrerá la salud bueno básicamente tengo que jugar todos estos fuelles para que bueno el árbol recupere su salud que bueno nos queda alguno por ahí ya lo buscaremos y bueno lo haremos pero encontramos un ítem muy importante muy importante me estoy asegurando de que esto lo den como que cuenten colina del árbol noble no bueno vamos a bajar por aquí y no bajamos nada por ahí vamos a tirar me falta algo para ir por ahí se puede ir por ahí pero no tengo el objeto ahí está este sale bien lo que no acuerdo ahora mismo si hay algo más por hacer acá aparte de chocarme lo primero que vea vamos a hacer algo inteligente algo muy inteligente vamos a la sala de calidad ¿cuántos quesos tenemos por cierto? me dio curiosidad 6 todavía nos faltan bastantes vamos a ir a la ciudad de los enanos ¿por qué? porque vamos con la fruta del sagar y bueno es importante bueno ahora después voy a empezar a buscarme donde están los muelles que faltan para darle vitalidad al árbol si lo seguen para este momento cuando le das el último muelle liberas al pobre árbol ahora lo que necesitas es comida y descanso o sea lo nutrir y completar la misión hablando de buena comida no hay nada mejor que la fruta del sagar como esta como no se puede usar aquí vamos ahí está está parado ahí está la fruta del sagar para mí ah bueno para el varón claro varón necesita la mejor alimentación posible ahora tomo varón genial le dimos la fruta del sagar a varón ha sido ahí y la has encontrado solo debe haber sido muy difícil encontrar las hierbas curativas y la fruta del árbol del sagar mira este varón sabe el trabajo que te ha costado encontrarlas se pone tan contento cuando te ve mejor me digo el hombre perfecto completamos otro misión más vamos a seguir completando todo seguidita sabes he estado mirando al varón y pensando que debe tener poderes especiales de su derecha son muy grandes a lo mejor puede volar con ellas es tan solo una idea es como Dumbo pero en perro sabes hay algo en el que me dice que es especial fuerza de varón ahora tenemos que esperar a que recupere sus fuerzas vuelve otra vez y seguro que varón querrá verte de nuevo dice que las algas son muy saludables suelo ir todos los años a recoger algas para todo este ensalma pero no creo que puede ir este año si vas por allí puedes recoger algas por mí y bueno nos quedaron otra transmisión algas para la salud ni la ley perdón ahora está un poco más grande no sé si es que siento pero lo estoy imaginando ¿ha estado en la playa detrás de la mansión en la ciudad de todo principio? en esta época del año las algas son arrastradas hacia la grilla dicen que las algas son muy saludables suelo ir todos los años a recoger algas para que todos estén sanos pero no creo que puede ir este año si vas ahora allí puedes recoger algo para mí bueno vamos a hacer eso ya que estamos ¿por qué no? bueno me di cuenta que soy una rata porque voy a ir caminando pero ¿para qué? ¿para qué? vamos a hablar de carías vamos a ir al bosque de setas ¿para qué voy a errar? ya hablar de carías y un poco voy a dejar de servir no me comí una Dios, ¿por qué hice eso? no sé por qué hice eso pues he hecho tengo que ir por acá no sé por qué vamos a comer la seta normal así volvemos a romar no marea y vamos a ir por acá vamos a posar estos muelles creo que ya lo hicimos pero bueno por las dudas por si quedó alguna que no puse del todo y vamos a ir por acá a que nos lleven de vuelta en el barquito para la otra isla hola hola jaja nos veremos de nuevo ¿quiere dar una vuelta en mi barco? sí vale pero estoy muy ocupado así que solo viaje a día bueno este es un vago que no quiere hacer el viaje de vuelta pero bueno nos lleva por lo menos y bueno la mujer me dijo que hay unas algas y bueno hay algas por cierto se montaron aquí a la puerta izquierda bueno hay un ser diablo ahí ya la vamos a descubrir en su momento cuando tengamos la bolsa de hecho un super diamante de 100.000 y bueno nos vamos creo que voy a tener que hacer un repaso entero del mundo apretando estas cosas no creo que se queda de este evento de acá bueno vamos a transportarnos con una ala de caridad perfecto no transportamos nuevamente hay un evento ahí también en esas puertas de hecho lo que había venido para acá por algo y era porque nos podemos meter e ir a donde está el otro el que nos dijo del agua bueno el portalero más adelante vamos a volver acá ha estado la playa detrás bueno si solo lejiste dos veces y es más una no tenemos y tenemos la segunda no se puede usar aquí a veces tiene que pararte dentro de una posición porque si no no te las usa no se puede usar aquí pero si a ver como me paro a ver ahí son estas salgas o sea vamos a ver aquí que son las salgas me lo está pidiendo la mujer ahora mismo ahí le gusta más encima de la mujer ahí está le gusta más encima de la mujer gracias no todos lo conseguirán estar sanos todo el año mira varón se ha puesto muy grande cuando lo trajiste aquí era tan solo un cachorrifer ahora se ha puesto muy grande ¿verdad? genial conseguimos despejar otra que vaya mira eso varón quiere irse contigo ¿por qué no te lo llevas? por supuesto creo que quiere subirse a tu espalda vamos estará bien salir otra vez traer aquí otra vez yo lo curaré cuidado mucho los dos perfecto hemos completado una misión muy importante y tenemos un nuevo amigo ganamos a varón o sea perfecto ganamos otra misión más planta de jardín para una flor dorada me gustaría plantar una de jardín antes de que llegaran los cerdos del bosque bueno tenemos una flor dorada que eso será para un evento más adelante pero te puedes quedarse en este evento así que por eso prefiero solo a la oreja y ahora lo que vamos a hacer es seguir al jardín y ahora pregunto ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy yendo caminando? si ahora mismo tenemos al transporte definitivo varón varón es un viaje rápido básicamente a donde vos quieras te lleva varón ¿qué es así? viene super varón nos subimos encima y volamos es como un dumbo pero en perro nada más genial que varón grande varón realmente es un grande es como que el ítem por alguna manera más útil de los juegos y ahora vamos a hacer esto trepar 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 y vamos a usar las mariposas que encontramos si es que encuentro donde están las mariposas acá estamos ahí vas abajo ah pero si ya tienes dos ¿por qué siempre dice eso? o sea está re mal traducido pero ¿qué es lo que hace tanto ruido? ¿qué? y bueno volamos al fin despertaste he pasado por el infierno primero vuelo por los aires y después van y me hacen la jaula de insectos áñicos la jaula de insectos áñicos antes de enterarme de lo que ha pasado voy y me caigo aquí me rindo ¿qué le importa unas mariposas estúpidas con alas de hojas? ¿dónde se ha ido? mariposas hojas están aquí reunidas en el entorno a algún huevo da igual me largo de aquí espero un minuto ¿dónde estoy? bueno está todo malhumorado y acá tenemos un nuevo ítem mariposas hojas doradas perfecto lo hice antes de tiempo es la recomendable de derecho después pero después de encontrar a nuestro amigo una vez más pero bueno no pasa nada después tenemos que volver caminando acá quiero fijarme algo quiero estar seguro que pulsamos bueno que me quemo con la lava quiero estar seguro que nos pulsamos eso básicamente bueno ahora vamos así vamos a irnos con varón ¿y dónde vamos a ir? lo mejor sería la mansión encantada sí vamos a ir la mansión encantada queda un par de cositas por ahí un par de cosas interesantes que podemos hacer por ahí y bueno realmente confundí quería hacer algo pero me di cuenta que necesitamos hacer algo antes de hacer ese algo quería aprender la habilidad de bucear pero me adelanté un par de pasos antes de aprender la habilidad de bucear tenemos que hablar con el sabio de 10.000 años que ya podemos seguir a buscarlo y luego venir a destacar esta mansión y recorrerla un poco y bueno completar un par de cosas que nos quedaron pero me di cuenta que puede llevar mucho y quiero ir terminando el capítulo de hoy de bueno porque ya llevo un buen rato grabando más que nada por eso después lo haré en el siguiente capítulo lo que quería hacer quería aprender la habilidad de bucear porque está bueno ya tener todos los días pero bueno antes de terminar la parte vamos a hacer algo interesante vamos a enfrentar a un ser diólogo más vamos a la sombrilla rara por las dudas esta cueva no es lo mejor del mundo en cuanto a seguridad bueno acá está el ser diablo bastante sencillo aunque estaba tan bien escondido por algún lugar que no hay nada excepto esto un ser diablo importante mira que me hay cara de tombi pero que tenemos aquí un chico raro con un pelo ridículo bueno está vestido totalmente de rosa y no sabe que cae nuestro pelo el medio de la mansión encantada quien sabe que importa ahora mandamos a la mansión quiere luchar conmigo pues te doy una que no puedes olvidar puede ser complicado pero siempre depende de la suerte o sea si lo hacemos bien es sencillo y si lo hacemos mal pues no destroza ahí tiene que ver con los caminitos que hace de rayos por ejemplo si le pega las marronas todas las marrones se tiran rayos si le pega las verdes todas las verdes y si le pega las plateadas todas las plateadas y con la bolsa está acá arriba floteando y él también nos pega además de tirar rayos como verán me pegó y rayos saca lo suyo casi no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos que ya te vamos a agarrar ya te vamos a agarrar y va a ser prisionero de la bolsa genial y ahora vamos a la mansión perfecto la verdad que yo lo que estaba pensando son los poderes de tommy por eso quería la idea de bucear pero bueno hay que hacer las cosas antes de eso por lo pronto vamos a liberar la mansión y ahora está mucho más bonita todo blanco y no hay tantos enemigos y bueno podría ser algo más a terminar el capítulo no ni idea de cuánto te llevo guardando vamos a ver a varón no sé por qué a varón estaba acá nomás donde quería ir pero bueno vamos a la varón perfecto el varón está todo mucho más bonito y bueno vamos a ir hacia donde quiero para completar un par de misiones el carro por cierto esto no pega no se ve bien no acorda luego se iba a pegar pero bueno más adelante bueno acá había un cofre que ya juntamos con este todo mucho más tranquilo sin el viento y hay una zona que no fuimos precisamente por el viento porque era complicado llegar se podía se podía pero es difícil que saca arriba y aquí hay uno de estos genial loca corredón me parecía que es el que nos quedó completamos la del árbol no se lo recuerdan bueno básicamente completamos la del árbol energizar el árbol si le damos a todos los corredones del juego no cumplen la minción que es eso funga que es funga bueno tenemos una nueva el nuevo evento el lice funga nosotros hicimos que funga y bueno le damos un tambor funga funga se está contento con el tambor y nos va a pasar básicamente acá tenemos un ítem que nos va a servir luego la amenaza de la canada y tengo con esos cerdos que son muy malditos así me lo subimos así y me lo pegan igual por supuesto ahí tienen cerdos de muñecos por acá creo que había algo sí de hecho sí me acuerdo me acuerdo que había algo ¿puedo ir más rápido? ¿tombie? genial bueno salió todo bastante mal pero funciona todavía ganadas perfecto de hecho salió súper bien o sea lo hice súper mal pero funcionó bueno acá hay un cofre más que no podemos salir todavía bueno perfecto ya hemos completado casi toda esta zona por ahí no podemos pasar y vamos a ir por acá que no recuerdo si queda algo ah sí queda algo dos cosas he hecho que vamos a juntar ya que estamos ya que estamos aquí en esta isla en esta montaña hola bien vuelve a trabajo miliminero famoso otra que es más completa les hay que liberar todo esto ahora no es no está nada mal de hecho y nos queda una más y ya con esto si tenemos la parte peligro cuando con el viento perfecto otra que es más otro evento más solido que es pero son eventos en la tartera grande básicamente pero ya creo que ahora sí está todo si falta algo bueno volveremos luego pero bueno hasta acá ahora llegando la parte de hoy espero que les gustaba pero ya más son muy rato pero disfruten de estas aventuras del gran tombi y mi compañía por supuesto les mando un gran saludo todos nos veremos en más noturadas hasta otra cuídense no 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 Gracias por ver el video.